La tradición decía que siempre la segunda hija o hijo de la familia que debía de tener una vida religiosa, una vida monacal. Esa es una tradición que no es peruana, es una tradición más bien es española, es europea, es la familia que la traía aquí a la hija a la edad de 12 años. El monasterio de Santa Catalina, ubicado en pleno centro de Arequipa, sirvió a la tradición hispana desde 1580. Niñas que se entregaban a una vida de claustro, viviendo en espacios reducidos, ajenas al mundo y dedicadas a la contemplación. El monasterio de Santa Catalina sirvió después, en los años 70, al surgimiento de Arequipa como destino turístico imperdible. El turismo en Arequipa ha surgido muchos años después del turismo en Puno y en Cusco. Entonces, ¿cómo surge? Eso surge en los años 70. Cuando empieza a venir el turismo, sobre todo norteamericano, que pasaba de Lima, se mostraban las líneas de Nazca hacia el sur, se entraba a Arequipa y después a Puno y a Cusco. Entonces, Arequipa tenía que venderse con algo. Entonces, en ese tiempo, en los años 70, se abrió al público el monasterio de Santa Catalina. Entonces, esa fue una forma de también tener algo que mostrar en Arequipa. El monasterio se abrió al público en 1970 y fue tal la conmoción que provocó en sus habitantes que despertó el afán por transformar la ciudad entera en un destino turístico de excelencia. Esto es un barrio, ¿no? Entonces, se han modificado las fachadas y también algunas casas interiormente con el fin de que la gente que vive acá conserve el patrimonio como está. Arequipa, la ciudad blanca, ha hecho del turismo uno de sus principales ejes de desarrollo y se nota. Caminar por sus calles, recorrer sus iglesias, internarse en la campiña es un placer mayor para un turista interesado en el patrimonio de América Latina. El bastidor in situ, en esta oportunidad, desde la hermosa ciudad de Arequipa. Después de Lima, la ciudad más importante del Perú. Arequipa, paso obligado para quienes se dirigen por tierra a Cusco desde Chile, nos enseña sobre turismo, sobre el rescate del patrimonio y sobre el amor que tienen los peruanos por su territorio. Yo de Chiloé. De Chiloé. ¿Vives en Chiloé? ¿Y para dónde vas? A Machu Picchu. ¿Primera vez? Sí. Primera vez en Perú, de hecho. ¿Qué expectativas tienes? Encontrarme como con la cuna de la civilización americana, en realidad casi. Con la cuna de la civilización inca, con eso. Arequipa, ubicada seis horas al norte de Tacna, es una ciudad que tiene mucho que ofrecer y que sorprende y seduce desde el primer minuto con su arquitectura. La arquitectura colonial, sin duda, es uno de los mayores atractivos de Arequipa, una ciudad que ha hecho del turismo una de sus principales actividades económicas, llegando a ser la tercera en importancia después de la minería y la agricultura. Fundada el 15 de agosto de 1540 bajo la denominación de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta por la Virgen de la Asunción, Arequipa llegó a ser la capital del Perú en 1882. Famosa por las revueltas y revoluciones en el siglo XIX, en la actualidad goza del prestigio de ser una de las ciudades más pujantes de América Latina. Una ciudad que, aunque no lo parezca, es parte del desierto de Atacama. Esta zona es parte de lo que es el desierto de Atacama. Si no hubiéramos tenido la cordillera, si no hubiera habido el desplazamiento de la corteza terrestre hacia arriba formando las cordilleras, esto hubiera sido un desierto, un total desierto. Un desierto muy especial, que nos sorprende no solo a nosotros, también a los peruanos. Sí, hemos venido acá a conocer Arequipa. ¿Qué te apreció Arequipa? Bonito, ahorita recién estamos saliendo, pero hermoso, bacán. Nos ha impresionado mucho lo verde que hay acá en Arequipa, tanta agua que hay acá. Y mañana todavía nos falta conocer a la gente y otros lugares más, ¿no? Recién estamos saliendo, pero hasta ahorita está bien bonito. Además de la arquitectura colonial que caracteriza a Arequipa, otro de los atractivos es el verde de su valle. Precisamente nos encontramos aquí en un sector donde se emplaza el molino de Sabandía. Estamos en Sabandía. Sabandía es un distrito de Arequipa. Es un distrito en la parte de la campiña de Arequipa. Y este es un sitio donde se hacía mucha la siembra de trigo, maíz, o sea, todo lo que es cereales. Por tal motivo, había estos molinos. Estamos hablando de la época colonial, estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XVII, y que han permanecido incluso hasta casi finales del siglo XIX. Los chilenos de este siglo, poco a poco, comienzan a poner sus ojos en esta ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Unos amigos nos invitaron, y Elena ya nos invitó, entonces estamos paseando acá, llegamos el domingo pasado. ¿Y quién es el aparecido de Arequipa? Nos estamos conociendo, es precioso. Nos gusta mucho la arquitectura, lo verde, todo eso nos gusta mucho. ¿Y tú? ¿También es de...? ¿De qué parte me hiciste? De Ando Apagasta. Ah, de Apagasta. Es muy lindo. ¿Para vez que vienes para allá? No, siempre venimos en vacaciones, me gusta pasear. Ah, ya, ya. Conocen harto Arequipa, entonces. Sí, ahora estamos aprovechando. ¿Qué es lo que recomendarías tú, que sí o sí hay que ver acá? La arquitectura que tienen las iglesias, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El misti, es muy bonito también, y el cañón del colo, que es precioso. ¿Y el helado qué tal? Y el helado también, exquisito. El queso helado es una muestra de lo mucho que también hay en Arequipa para comer. Este es el helado artesanal que le decimos queso helado, pero no es de queso. Por la forma que tiene le llamamos así, porque antiguamente esto se servía en un plato plano, se sacaba rodajas y tajos igual que queso. Entonces por eso se llama así, pero no tiene que ver nada con el queso, porque es un postre dulce. Los turistas disfrutan de un queso helado igual como disfrutan las calles de la ciudad. En la plaza de armas de Arequipa termina nuestro breve recorrido, por una de las ciudades que vale la pena vivir en Perú, de paso a Cusco o a Puno, donde nos espera la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Gracias. 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 Gracias.